¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente me da mucho gusto volver a estar haciendo un video para este su canal. El día de hoy vamos a hacer de este video algo muy especial. Les voy a dar la fórmula para que su mentalidad pueda cambiar de un estado de negatividad a un estado de positivismo y dentro de ese positivismo puedas alcanzar el éxito que hoy tú vienes buscando. Primero que nada te voy a poner un sencillo ejemplo. Este sencillo ejemplo especialmente te va a ayudar mucho para que tú puedas tener lo que viene siendo pues un área especial de concentración. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos dos personas. Esas dos personas, una es rica y la otra es pobre. A ambos se les antoja comprarse un rico helado de vainilla. Ese helado de vainilla tiene un costo de 20 pesos. Ambos tienen esos 20 pesos. Ambos llegan a la misma nevería, piden el mismo helado, pagan la misma cantidad. Hasta ahí vamos en una manera equitativa. En el momento que están degustando su helado, ahí sentados en una mesita en la nevería, llega otra persona, otro cliente y pide también un helado. Pero al momento que lo está pidiendo, en ese momento decide cancelar su orden y comenta lo siguiente en voz alta. ¿Sabes qué? Mejor no me des el helado. Mejor con esos 20 pesos que me voy a gastar ahorita en el helado, prefiero comprar un litro de leche para mi familia. Y se retira la persona. Obviamente esta situación la escuchan y la perciben las dos personas, tanto el rico como el pobre. Ambos están degustando su helado y lo primero que pasa por la mente del pobre es, híjole, yo aquí muy sentado comiéndome este helado de 20 pesos. Y mejor hubiera yo aprovechado ese dinero en comprarle efectivamente un litro de leche, un kilo de huevo o algo para llevar el sustento a mi casa, para que mi familia pudiese consumirlo. El rico, por el contrario, escucha la misma situación, pero él piensa lo siguiente, híjole, si es cierto. Cada día la situación es más difícil, cada día hay menos dinero, pero voy a terminarme mi helado que por cierto está riquísimo y una vez que me lo acabe voy a pensar en mecanismos que me permitan tener mayor flujo de dinero sin que yo me desgaste tanto. ¿Cuál es la diferencia en ambas partes? Entonces, muy simple, el rico no le preocupa tanto la situación económica y no porque tiene los millones ahí acumulados, no, porque su mentalidad es ganadora. El pobre como tal sí se preocupa porque sabe que en primer punto ese billete de 20 era lo único que tenía y que obviamente no tiene las cualidades o las facultades para hacer más dinero sin estarse presionando y sin dejar de degustar muy cómodamente lo que es su helado. Aquí vemos muy claramente estas mentalidades. ¿Qué es lo que pasa cuando suceden estas situaciones? Bueno, pues la persona que tiene mayor decisión es la que va a disfrutar más en la vida, la que tiene menor decisión es la que va a disfrutar menos en esta vida. ¿De qué lado te cargas en la balanza? ¿Del lado de la mentalidad pobre o del lado de la mentalidad del rico? Seamos objetivos en la vida. Si tú tienes el día de hoy la oportunidad de disfrutar y darte un gusto, hazlo. Que no te importe si eres rico o si eres pobre. Que te importe el momento que estás disfrutando y que ese momento sirva de combustible o de impulso para que tú puedas tener un éxito mayor al que estás teniendo en este momento. Y no te preocupes si la vida te ha enseñado a que debemos de tener una mentalidad pobre. Esto viene de generación en generación. Tenemos muy acostumbrada nuestra mentalidad a ser conformistas. No permitamos que el conformismo nos llene nuestro ser de cuestiones que nos hagan perdernos momentos inigualables en la vida. Hoy quiero compartirte que tú puedes tener un éxito en la vida total si hoy tú te aplicas. ¿Y cómo te puedes aplicar? Muy sencillo. Cambia tu mentalidad. Esa mentalidad derrotada, cámbiala por una mentalidad totalmente ganadora. Sé que no es fácil, pero si tienes constancia en esto que tú vas a ir haciendo poco a poco, lo vas a lograr. ¿Cómo lo puedes hacer? Aquí viene el ejercicio ya para finalizar. Muy simple, muy sencillo. Cuando tú tengas en el transcurso de días pensamientos negativos, inmediatamente piensa en momentos que trajeron a tu vida un buen sabor de boca, una maravillosa sonrisa. Y trata de fijar esa sonrisa todo el resto del tiempo. Deja de pensar negativo. Está comprobado por la psicología que el 90% de las cosas que tememos ni siquiera llegan a pasarnos. Y esto es debido a que toda la vida tenemos complots contra nosotros mismos. Pues bien, ahora hay que tener complots pero de positivismo para poder ayudar a que el cauce de la vida nos favorezca, a tener el favor de la vida a nuestro punto y que podamos tener por ende ese éxito que estamos buscando. Ánimo amigos, tengamos una vida llena de éxitos y si tenemos una mentalidad relajada o pobre, cambiémosla por una mentalidad altamente positiva. Si se puede, todo es cuestión de que tú quieras. Recibe de mí todas las bendiciones y sobre todo muchas gracias por estar haciendo clic en mi canal y si puedes invitar a otros amigos a que se suscriban al mismo, te lo voy a agradecer mucho. Muchas gracias y estoy en espera también de tus comentarios y si tienes por ahí algún tema del que yo quieras que hable en estos vídeos de motivación, por favor házmelo saber a través de lo que es esta tu página. Muchísimas gracias y hasta la próxima amigos.